hola qué tal amigos cómo están aquí estamos en un nuevo vídeo y este vídeo se va a tratar de que les voy a dar una explicación amigos algo raro que me ha estado pasando muy seguido ahora todo el tiempo que he estado aquí en san miguel de la paz en ocotlán les voy a platicar algo de mí que me ha estado pasando muy seguido amigos es algo extraño algo que mucha gente no va a creer pero bueno te lo voy a explicar acompañen ok amigos antes que nada muchísimas gracias por todo el apoyo que nos han estado dando en este canal de youtube cada vez somos más personas poco a poco y vamos progresando cada vez más se siente el apoyo de ustedes todo lo que hacemos es por ustedes para darles contenido para entretenerlos y bueno amigos ahora sí vamos con la explicación que les iba a dar ok la cosa está así amigos aquí me encuentro en la casa de mi amigo marcos bueno aquí es el taller de él ya saben amigos siempre cuando uno graba pasado el del gas que anda comprando fierro viejo bueno les decía aquí me encuentro en el taller de mi amigo marcos y pueden ver puta moto y tienen carros y de todo pues tiene una herramienta todo lo que es necesario un taller y aparte de ser taller es casa casa donde yo me estoy quedando desde que llegué de méxico desde que llegué de méxico aquí me he estado quedando desde ese día y anteriormente las veces que yo vengo aquí a san miguel de la paz cuando yo vengo de california pues que venimos de vacaciones siempre se han escuchado cosas amigos siempre se han escuchado cosas extrañas cuadran normales podemos decir pero el punto es este a mí nunca me han nacido por grabar por saber que en realidad es lo que se está escuchando o no sé nunca me han nacido por investigar qué es pero aquí es una cosa aquí es una cosa amigos aquí no he grabado nada aquí simplemente he escuchado las cosas no me han nacido por grabar cuando estoy escuchando algo pero si lo hice allá en mi casa allá en ocotlán pero lo hice sin pensarlo amigos en la manera de estar jugando se me ocurrió decir yo mismo ok voy a dejar grabando mi celular y pase lo que pase a ver que se graba a ver que sale por qué por el simple hecho amigos que en mi casa allá en ocotlán también se han estado escuchando cosas extrañas cuáles son las cosas extrañas se escucha que se mueven sillas platos se escuchan pasos escuchan varias cosas ustedes me entienden y el otro día fue cuando yo dije lo que voy a estar grabando nunca me pasó por la mente que iba a poder captar algo aquí va el punto de por qué estoy haciendo este vídeo que estoy dando esta explicación amigos capte algo en el vídeo pero el pendejo de eso no imaginé que en realidad iba a captar algo en mi celular a mí nunca me han nacido les estoy diciendo grabar cosas paranormales cosas ya me entró el interés después de todo esto que pasó ahí en la casa y aquí está el problema el problema es que si yo subo este vídeo va a haber haters un saludo para los haters siempre hay malos comentarios como aquí en mi caso puede ser este ay que va a subir este vídeo para tener vista para tener likes para tener suscriptores y a huevo porque no gente para que nos hacemos mensos todo el que comienza en youtube es lo que quiere tener likes tener suscriptores vistas ser reconocido y esos son los comentarios que voy a tener y es por eso que yo me la pienso también para subir este vídeo porque porque mucha gente no lo cree mucha gente piensa que yo lo hice amigo pero esto es imposible porque porque yo lo viví yo soy el que grabó yo soy el que miró ese vídeo y dije no mames no mames tengo bigotes como pudo haber pasado si ya ok les explico después de que deje de grabar yo fui por mi celular lo miramos todos y como les digo empezaron los malos comentarios tu fuiste eso no pudo haber pasado aquí no asustan le amarraste algo y lo jalaste pero eso no pudo ser posible amigos porque yo todo el tiempo estuve con mi familia no me despegue de ellos desde el primer momento en que yo dejé el celular grabando mi error fue este les vuelvo a repetir yo nunca imaginé que fuera a pasar algo yo no cuento con equipo profesional para grabar para evitar yo simplemente cuento con mi iphone y la neta me encanta como graba y es con lo único cuento con mi iphone pero si mi intención era haber grabado y yo hubiera sabido que iba a pasar algo así extraño ok yo dejo grabando mi iphone yo me consigo otro iphone prestado yo me consigo una cámara y al momento que yo dejo el iphone grabando me grabo y digo ok amigos aquí esta mi iphone grabando y esta cámara pues es la que voy a usar para yo irme para allá para que no vean que hay truco yo no voy a hacer nada pero no les digo yo nunca imaginé que fuera a pasar algo y eso pude haber hecho yo y asi lo subo con toda confianza amigos sin ninguna explicación yo lo hubiera subido y ahi hubiera tenido una prueba porque les digo que ocupo una prueba por eso porque no me grabe en el instante que yo dejé el celular grabando y no hay otra prueba que yo pueda decir que yo estaba con mi familia es por eso que yo les digo que si yo subo este video va a haber siempre mal en los comentarios y no me importa ok pero lo voy a subir gente la voy a subir en este video que estan viendo va a estar ese video en un ratito mas ya casi acabo wey ya casi acabo wey porque haces tanto de pedo can asi esta amigos yo pude haber hecho eso pero no se me ocurrio nunca me pase por la mente yo no creia realmente que eso estaba en mi casa pero son cosas son cosas que pasan pinche moto hija de p**** y como les dije anteriormente yo nunca he estado interesado en grabar cosas así paranormales pero hay de va gente después de que paso todo esto me nació empezar a grabar videos asi si para que para ver que pasa el que no arriesga no gana gente para darles contenido a ustedes para descubrir a mis haters para descubrir quien confia en mi quien confia en este canal en bebo's blood y pues nada gente ya basta de mucho bla 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 aqui les voy a dejar el video neto espero que lo disfruten les voy a dejar un ratito simplemente porque ese video dura aproximadamente 6 o 7 minutos no les quiero dejar los 6 o 7 minutos allí porque se van a aburrir gente les voy a dejar como un minuto de video donde se acerca ya casi el momento donde pasa todo ok espero y lo disfruten espero crean en eso yo no creia pero ahora que ya lo veo lo creo como les digo ya me nació después de todo esto que van a ver asi que nada amigos espero les disfruten yo hasta aqui dejo este video aqui lo van a ver todo y espero sus malos y buenos comentarios y como siempre lo digo no olvides de suscribirte darle like activa la campanita de notificaciones para que te llegue la notificación cada que subamos un nuevo video y quiero que esten bien pendientes de estos videos que vamos a estar subiendo gente porque se van a poner chingones muchísimas gracias a toda la gente que ha estado apoyando este canal bebo's blogs ustedes saben que sin ustedes no somos nadie por ustedes estamos aquí esto es todo nos vemos en el siguiente bebo's blogs a continuación gente les dejaré el video que yo grabé que yo tomé de broma pero jamás imaginé lo que están a punto de ver espero les guste y disfruten del video gracias hola que tal amigos como estan aqui estamos en un nuevo video esta mi sobrinito Raulillo me he estado dando cuenta que aqui asustan vamos a dejar la camara grabando vamos a dejarlo como 5 o 6 minutos y a ver que pueden captar ok amigos como pueden apreciar el video esta grabado en camara rápida porque por el simple hecho de no enfadarlos no aburrirlos para toda la gente que conoce mi casa que ha entrado a mi casa conmigo todos saben que ahí es la cocina y ahí es donde pasan cosas extrañas donde se escuchan cosas raras y en la siguiente toma es donde pasa todo quiero que pongan mucha atención y dejen sus comentarios gracias así es amigos todo lo que acaban de apreciar fue lo único que paso quiero aclarar que este video ya esta recortado porque ahorita llego yo simplemente agarro mi celular y me voy con mi familia analizamos el video y asi es gente esto fue lo que paso esta fue la sorpresa que nos llevamos todos espero crean en ello gracias amigos ya pasaron exactamente 6 minutos vieron los 7 y vamos a ver que se pudo grabar y esto es todo amigos este video ya es al día siguiente creo que acaban de ver ustedes voy a hacer un video explicando todo esto que paso si estan viendo este video es porque ya la hice no se tengo alguna idea de hacer un video explicando que fue todo lo que paso todo y como estuvo asi que espero y les guste apoyen el video dejen sus comentarios aqui abajo en la caja de comentarios y estamos en el siguiente me voy a ver me voy a ver ¡Suscríbete al canal!